Ya tenemos partidos de cuartos de final y varias noticias más. Vamos con las gambetitas. Van Gaal quiere venganza contra Argentina. Después de 8 años, Luis Van Gaal, DT de Países Bajos, no olvida la eliminación de su selección en Brasil 2014 y a manos de Argentina y quiere saldar cuentas con la albiceleste en este Mundial. ¿Conseguirá su revancha contra Messi después de haber sido eliminado hace 8 años? Madrid adelante para fichar a Hendrik. La perla brasileña ha sido cortejado por muchos clubes europeos, pero el mejor colocado para llevárselo es el Real Madrid. Según Fabrizio Romano, los merengues quieren cerrar todo antes de fin de año por 60 millones de euros. ¿Qué le dio Casemiro a Neymar? Ayer se hizo viral cómo Casemiro le tocaba la nariz a Neymar en el partido contra Corea en algo muy raro. La explicación de esto es que Casse le estaba dando una pomada y sales para que el 10 respirara mejor y pudiera dar lo mejor de sí. Obviamente no hay nada extraño gambeteros, es algo que se hizo públicamente y suele pasar en los partidos. Portugal no le tiene piedad a Suiza. España se cansó de tocar pero tiró una vez a portería y se fueron hasta la tanda de penales en donde Bono y Hakimi eliminaron a España y Marruecos está en cuartos por primera vez en su historia. Por otro lado, Portugal sin Cristiano destrozaron a Suiza y están en la siguiente fase. Ganaron 6 a 1 en una exhibición magistral y jugarán contra Marruecos en cuartos de final. ¿Quién irá a semis?